El Cielo de la Cielo El Cielo de la Cielo de la Cielo El Cielo de la Cielo de la Cielo El Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo El Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo El Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo El Cielo de la 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 Ciel ¡Bien hecho! ¡Seguid así! ¿Quieres que llame a la autoridad? ¡Muere! ¡Ojetivo a la vista! ¡Dónde mira! ¡No nos rendimos! ¡Vale! ¡Rence! ¡No me guarden! ¡Están todos locos! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Guardadlo! ¡Vale! ¡Vas a morir! ¡Más deprisa! ¡Ojetivo a la vista! ¡No nos engañarás con eso! Señor, le ruego que... ¡Vamos! ¡No nos engañemos! ¡No nos engañemos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Ahí está! ¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea mi suerte! ¡Debo huir! ¡Vamos! 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 ¡No lo pienso perder! 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 ¡No lo pienso perder!